Bueno, 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 Nakamas, escuchadme, escuchadme, escuchadme. Lo primero de todo, Nakamasuelis, bienvenidos a todos, porque hoy tenemos un directito del Rincón del Nakama. Y si os preguntáis qué es el Rincón del Nakama, no os preocupéis, el Tito V os lo explica, porque es muy fácil. En menos de 20 segundos y con voz sensual os lo voy a explicar, ¿de acuerdo? El Rincón del Nakama es una sección de mi canal en la que vosotros, los Nakamas, escribís a rincondelnakama.com Una teoría, de lo que queráis, podéis fumaros más porro, menos porro, no hay ningún problema. El Tito V y los Nakamas la aceptarán con los brazos abiertos. Una vez enviéis esa teoría, el Tito V en directo la leerá. Y una vez leída, la mandamos a la mierda. No, es broma, la leemos aquí entre todos y bueno, pues opinamos un poquito, añado cosas, vosotros añadís cosas, la descartamos, la descartamos aún más, la insultamos, la escupimos, lo que sea, siempre con respeto, se puede escupir con respeto. Los D. Los D en el mundo actual. Uno de los mayores misterios de One Piece es la D, que algunos personajes tienen en su nombre. Pero lo más interesante de esta letra no es su significado. Sí, es intrigante, pero no es lo importante. También sabemos que el gobierno mundial, cuando un pirata se acerca al One Piece, elimina la D del cartel de recompensa. No solo tenemos el caso de Goldie Roger, que pasó a ser Gold Roger, sino que tras Wano intentaron quitar la D del cartel de Luffy. La pregunta es, ¿por qué? Es verdad, ahora que lo pienso, me quiere sonar que intentaron quitarla, ¿no? Lo que pasa es que no pudieron por un fallo de algún marine o algo del estilo, ¿no? Me quiere sonar que fue. El marine ya imprimió los carteles y Morgans ya los difundió para cuando el Gorosei pidió que quitaran la D. Es que Morgans de verdad, o sea, qué personaje. Es como que sin Morgans One Piece pierde un rollo, ¿eh? Pierde un rollito. Lo de me ha dicho un pajarito cobra sentido con Morgans. Si el gobierno mundial no quisiese que la gente se enterase de que la D existe, no sería más lógico que ningún cartel de recompensa tuviera la D. Así, nadie hablaría de que a cierto personaje le han quitado la D de su cartel de recompensa. Ya, eso es bastante curioso. ¿Por qué? Porque si saben que la D es un peligro, ¿por qué la mantienen en todo momento? Quiero decir, si mañana sale una nueva recompensa de Luffy y le han quitado la D, cualquier persona que lo reciba probablemente ya recibió la anterior y por lo tanto, solo tiene que comparar los dos carteles para darse cuenta de lo obvio. No es un poco absurdo eliminar la D, solo cuando ya el pirata es muy famoso. Es bastante absurdo, la verdad, sí. Por otro lado, también existen personajes que de forma totalmente voluntaria ocultan su propia D antes siquiera de que pudiera hacerlo el gobierno mundial. Tenemos el caso de Trafalgar Law, que finalmente nos enteramos de que es Trafalgar D. Waterloo. Esto que parece una tontería es todavía más raro. Si el hecho de tener una D en el nombre automáticamente te convirtiese en una persona perseguida por el gobierno, lo entendería. Pero no, al gobierno mundial le suda la polla que tengas esa letra en el nombre a no ser que seas un pirata muy famoso. Tenemos los ejemplos de Jaguar D. Saul, que era un almirante, y a Monkey D. Garb, al que incluso le han ofrecido el puesto de almirante de la marina. Así que no, al gobierno mundial no parece importarle demasiado pagar un salario a un D. ¿Eso es verdad? Pese a estas dos rarezas, lo que más curioso me parece es que no hay respuesta a qué es la D por parte del gobierno mundial. En el último capítulo, el 1084, vale, han pasado ya unos capítulitos, pero tampoco tantos, así que es información relativamente actualizada, como quien dice. Hemos visto que Cobra ha preguntado al Gorosei qué significa la D, y las caras de estos cinco ancianos fueron dignas de admirar. ¿No sería muchísimo más sencillo inventar algo coherente para ocultar la verdad? Es verdad que tú realmente, si te propones eliminar la D de todos los lados, podrías hacerlo. O sea, si puedes censurar un siglo vacío entero, si puedes censurar la investigación de los ponegris, si puedes censurar todo eso, es que literalmente lo que ha dicho aquí Lexmund. O sea, tú, en cuanto veas que un tal Monkey D. Luffy tiene una recompensa, le pones Monkey Luffy o Monkey Luffy, y ya está. Y no pasa nada. Y la D sería algo muy random, que bueno, es que realmente a día de hoy no hay impacto porque la gente tenga una D en el apellido. O sea, nosotros sí porque sabemos todo el cotarro. Pero tú vas a Dressrosa, y te viene Kiros, y le dices que eres Monkey D. Luffy, y no va a decir, oh, un D. Entonces, dentro del mundo de One Piece realmente tampoco es tan brutal, más allá de para el gobierno y para los propios D, el hecho de tener el apellido de la D. Realmente. Entonces tampoco importa tanto. Entonces puedo entender, por lo que piensa la Marina. Si el gobierno mundial, en lugar de matar al que lo pregunte, respondiese, pues mira, la divina del siglo vacío. En esa época hubo un reino dirigido por unos terroristas con una tecnología demasiado avanzada para la época, y cuyo objetivo era eliminar la noche. Claro, los tontopollas no se daban cuenta de que al crear un solo artificial, lo que estás provocando es un calentamiento global que aumentaría la temperatura del planeta hasta puntos que absolutamente nadie podría soportar. Y aunque los chavales tenían buen fondo, no se daban cuenta de que lo que estaban haciendo era poner fecha al fin de la vida en el planeta entero. Como su objetivo era eliminar la noche, lo llamaron proyecto Dawn, Amanecer. Y todos los que formaban parte del proyecto añadieron la D a su propio nombre. Hombre, joder, si tienes que explicar esto, todo esto a cada persona que te pregunte por la D, hombre, por un lado estaría bien. Porque se podría correr un poco la voz, ¿no? De que hace mucho tiempo existió algo malvado, que fueron los D que querían hacer esto, y ya está. Y realmente, ¿sabes cuál es el problema de esto? Que es que igual hay gente que lo apoyaría. O sea, a lo mejor yo creo que es lo que está haciendo el gobierno mundial. O sea, censurarlo, que no se hable de nada y fuera. Porque como empieces a hablar un poco de la cosa que querían hacer los D, aunque fuera inventado, aunque fuera esto, va a haber zumbaus que van a apoyarlo. Y sería peor, porque se crearía otra facción rollo el ejército revolucionario, pero el ejército del Amanecer, ¿sabes? ¿Sería cierta esta respuesta? No, bueno, no creo. ¿Os imagináis que acabo de acertar todo el lore de los D intentando crear una respuesta falsa por parte del Goroshi? Sería la hostia. La verdad que estaría guay, porque la ha soltado así como un poco en plan, como bueno, voy a soltar esto, por ejemplo. Imagínate que de verdad es esto. Sería muy top. Yo tengo un poco en mente que no son tan buenos como parece los D. Como que hay algo ahí, ¿sabes? Como esa dualidad, ¿sabes? De decir, joder, es que los D son los buenos de la historia, pero es que entiendo al gobierno mundial, ¿sabes? O sea, ahora no, porque ya son 800 años de poder y se les ha ido la flapa e Im es malo, porque sí, o sea, Im es malo, pero por ejemplo que el Goroshi ya haga algunas cosas tal vez son comprensibles, tal vez nos rompemos la mente. Pero es lo suficientemente plausible para que quienquiera que haya preguntado se quede satisfecho con la respuesta y deje de hacer preguntitas. Incluso, si esa respuesta se difundiese, no haría más que poner en buena posición al gobierno mundial, lo cual les beneficiaría y nadie culparía a los D actuales de algo que ocurrió hace 800 años. Así que no, no es protección. Podemos concluir entonces que el gobierno mundial no tiene miedo a la letra D en un nombre, sino lo que teme es otra cosa. Hasta aquí el análisis. Ahora se viene el porro, señores. Bien, me gusta, empieza lo interesante. Los D en el siglo vacío. Mi teoría es, en primer lugar, que no todos los D son auténticos D. Ay, Kurohige. Porque existen personajes que a pesar de tener una D en su nombre, esta letra sería falsa. Si hay que nada más decir eso, todos habéis pensado automáticamente en Kurohige, pero no. ¡Eh! ¿Cómo? Nos ha roto la mente, nos ha hecho un goda. No van por ahí los tiros. Ojo, a que Luffy es un falso D. A que los D son malos y los buenos D en realidad son los falsos D. Ojo a eso, eh. En el siglo vacío, concretamente hace 900 años, existió un gran reino próspero. Este reino tecnológicamente avanzado se estaba expandiendo por todo el mundo. Eran tremendamente poderosos gracias a uno de sus inventos, unas frutas con espirales. Al resto de las grandes potencias que existían en esa era, eso no les hizo ni pizca de gracia. Por lo que decidieron aliarse todas para intentar poner fin al gran reino. Para aclararnos, llamemos gran reino a aquellos que tenían las frutas y alianza mundial al resto de reinos que querían detenerlos. Esto, si os dais cuenta, es un poco como la cuarta guerra ninja de Naruto, ¿no? O sea, donde los D, el reino antiguo sería Madara, solo Madara. Y luego estaría por otro lado la alianza ninja que son todos, todos, todos los países del mundo que tengan ninjas que se juntan para ir a por el malo. El problema era que no eran capaces de vencerlos de ninguna forma ya que todos los aliados del gran reino tenían acceso a estas frutas que te otorgaban poderes. Debido a las capacidades sobrenaturales que tenían, llegaron a la conclusión de que no eran seres de este mundo, sino diablos. Y por ende, estas frutas eran las frutas del diablo. Esto yo creo que todos ya damos un poco por hecho que va a ser así, ¿no? Que son frutas del diablo literalmente porque es como la brujería en aquel entonces, ¿no? En plan de, oh, hace cosas raras, es una bruja. Pues lo mismo, ¿no? Oh, puede echar fuego por el culo. Diablo. Y ya está. Y de ahí pues son frutas del diablo. En cierto momento, un joven apareció con la cabeza de uno de los aliados del gran reino y una luz de esperanza se encendió en la cabeza de todos los reinos que se habían aliado. Le preguntaron cómo lo había hecho, pero el joven se negó categóricamente a compartir con ellos esa información, a no ser que accedieran a todas sus peticiones. La alianza mundial estaba en ese momento en un callejón sin salida. Si no aprendían a derrotar al gran reino, su derrota era inevitable. Buah, quiero apostar. Veo varias opciones. Veo por un lado al Kurohiga de la época, por otro lo veo a Im y por otro lo veo a Zunisha. Le preguntaron qué quería a cambio de la información y el chico les dijo que tenía tres condiciones. En primer lugar, tras su victoria, se debía formar un gobierno mundial en el que él sería el rey en la sombra. Im de calle. Además de eso, exigió que el mejor médico al que tuviesen acceso se comiese la fruta que había arrebatado al chico que había asesinado. Evidentemente, esta fruta no era otra que la Ope Ope No Mi y la intención del chico era ser eternamente joven. Por último, exigió que toda la línea sucesoria del rey del gran reino fuese completamente erradicada. Ninguno de los reinos aliados tuvo ningún inconveniente en aceptar la segunda y tercera petición, pero la primera sí llevó una discusión que duró mucho tiempo, aunque acabaron por acceder también. No realmente por estar de acuerdo, sino porque se dieron cuenta de que cada día que pasaba el gran reino conseguían más y más aliados y la situación se estaba volviendo insostenible. El chico entonces explicó a la Alianza Mundial que el punto débil de aquellos que tenían poderes era el agua. Si conseguían sumergirlos, estaban completamente acabados. Y fue así como la Alianza Mundial aprendió a derrotar al gran reino. Lo que no se esperaban es que las frutas no eran más que una consecuencia del verdadero poder del rey de este reino. Y tampoco se esperaban que la información de que la guerra iba a comenzar se había filtrado. Para cuando la Alianza Mundial estuvo lista para ir a la gran guerra, eran tanto los aliados del gran reino que todos se dieron cuenta de por qué aquel chico había pedido que se erradicara a toda la familia real. Esa familia tenía el poder más peligroso del que jamás habían oído hablar. Supongo que será el poder de hacer aliados a tus enemigos, ¿no? El poder de Joy Boy. Hicieron pública su declaración de guerra y sus intenciones de eliminar a todos los que tenían sangre real. Sin embargo, el rey del gran reino no tenía ninguna intención de luchar. Para él, poner en peligro a sus aliados no tenía ningún sentido, a pesar de que quisieran eliminarlos. Tras una reunión para decidir qué hacer, todos estuvieron de acuerdo con un plan. El rey, de apellido Domei Kuni, estuvo de acuerdo. Suena muy a Wano Kuni eso, ¿no? Domei Kuni, palabra japonesa que se puede traducir como aliados o naciones aliadas. Todos los aliados decidieron cambiar su apellido y hacer honor al apellido de este rey. Así nacieron una gran variedad de nuevos apellidos. Monkey D, Jaguar D, Marshall D, Porkas D, Trafalgar D... Incluso un flipado del fútbol aprovecho la ocasión para cambiarse el apellido a Gold D. Recuerdo cuando hace unos años en el Levante había un delantero, en el equipo de fútbol en el Levante, había un delantero que se llamaba Roger y muchas veces ponía Gold de Roger y era espectacular. El propio rey adoptó uno de esos apellidos y como en aquella época el Dende Musi todavía no había sido inventado, nadie conocía la cara del D original. Todo se complicó cuando una de las hijas del D original tuvo descendencia con otro de los aliados que había adoptado una de estas falsas D. En ese momento, dado que en el mundo de One Piece solo se conserva el primer apellido, el del Padre N, nació un D con el mismo poder que el D original pero con otro apellido. También hubieron grandes aliados conocidos como los Kozuki que no adoptaron la D, no porque no tuvieran aprecio al rey, sino para que se supiera que a pesar de no tener la D en el nombre, también se puede ser aliado. Lo que hacían con ese movimiento era dejar en evidencia que ni siquiera iban a conocer el número exacto de aliados que eran en cada momento. Yo en esto entiendo que esto es antes de que se revelaran, esta teoría está hecha antes de que se revelaran que los Nefertari eran D. Aquí en esta teoría creo que todavía no se sabía esto. Y para mí esto hace cambiar un poco la teoría. Para mí los Kozuki, al igual que los Nefertari, también son D. Y por eso en el capítulo 1000, clavado, en el 1015 del anime se puede ver, o en el 1000 del manga, que es el mismo, se ve cuando acaba ese mini recuerdo entre Yamato y Ace, que Yamato le entrega el cuaderno de bitácoras a Momonosuke, Momo, la primera palabra que dice nada más volver de ese flashback es D, o sea, Momo dice la palabra D, y después Yamato dice, tenía muchas ganas de conocerte Momonosuke. Entonces, a mí, que mientras estaba dando ese flashback, como que Yamato le estaba diciendo a Momonosuke, oh, Kozuki D, Momonosuke. Y luego se vuelve al presente y Momonosuke dice D, y se queda rayado por eso. Para mí, para mí, sinceramente, que los Kozuki son D. Y de ahí que pueda dar órdenes también a Zunisha y demás, y que pueda escuchar la voz de las cosas. Y Oden sonría al morir también, también. Yo tengo una teoría con lo de sonreír al morir, y no es porque sea un D, sino porque aquel que muere sonriendo, por el hecho de sonreír, traspasas tu voluntad a otra persona. O sea, si tu voluntad no va a ir a ningún lado porque ya has cumplido lo que querías, no se transmite la voluntad. Shirohige, por ejemplo. Shirohige era un tío chetao, rotísimo, puto amo, y no murió sonriendo. Entonces, su voluntad no ha sido traspasada. La Alianza Mundial estaba en un punto muerto. Ahora ni siquiera sabían exactamente qué apellido era el que tenía ese poder tan peligroso para ellos. Y el problema no era solo ese, sino también que este poder consistía en tener una extraordinaria facilidad para hacer amigos. Ahí está, el poder de hacer amigos... Cada día eran más aliados contra los que se tenían que enfrentar. Era imposible derrotarlos a todos. Tenían que intentar acabar solo con el D original. Lo único a lo que podían agarrarse era que existía un rumor muy fuerte de que la base central de los D estaba en el país de Wano. Ojo a eso. Por lo que se dirigieron hacia allí sin dudarlo ni un instante. Lo que no se esperaban era que, para cuando llegaron, Wano había cerrado completamente sus fronteras. Era prácticamente infranqueable. La única posibilidad de ganar era un completo asedio, el cual duró años. Poco a poco asumieron que la victoria era inevitable para que las propias fronteras, con el paso de los años, no habían permitido salir del agua de la lluvia. Y dado que el propio agua era la clave para derrotarlos, pensaron que habían vencido. Fue entonces cuando recibieron un chivatazo. Aunque el D original había estado en Wano, había huido antes de que llegaran a un lugar en el que su debilidad era escasa. Había huido a un desierto en un intento para evitar la guerra. Estaba en Arabasta. Ule, ule, ule. Me gusta cuando enlazas tantas cosas, tío. Además, justo has dicho los dos reinos potencialmente aliados y potencialmente Dís. Arabasta ya sabemos que sí. Y eso que en esta teoría todavía no estaba revelado. Porque es del 1084 y se revela, creo que en el siguiente capítulo, en el 1085. Así que ojo. Cuando llegaron allí, no sabían muy bien cómo gestionar la situación. Sin agua no podrían derrotar a los Dí que estuvieran allí. Fue entonces cuando el joven que hoy conocemos como Im, les animó a luchar de todas formas. Siempre que él estuviera allí, el agua iría con ellos. Ya que su propio apellido era ese. Water. ¡Oh! ¿Cómo? Fue así como los guerreros más poderosos comenzaron a tener confianza y con esta confianza, de alguna forma, supieron que podían ganar. Esto llevó a la voluntad de ganar y cuando se tiene suficiente voluntad, aparece el Haki. Un simple chico con un apellido nada especial inventó el Haki solo por creer que podría ganar. La voluntad lo es todo. Y Lex Moon aquí como anotación dice esta es la parte que ya está desfasada porque ya sabemos que es Nerona. Pero me puedo seguir agarrando a que su madre se apellidaba Water o que Water era el apellido de otro de los 20 reyes. Eso sería épico porque entonces Trafagar Low, Trafagar de Water, Low, estaría ahí de la mano con algo de Im, ¿no? Eso sería legendario, la verdad. Y de una manera u otra, la Ope Ope Domi ha vuelto a caer en manos de un Water. Eso estaría guapo. En tu defensa hay que decir que Imu significa mar. Im, la palabra Im, Im-sama, pues que se pronuncia Imu, significa mar en japonés. Entonces, agua-mar, mar-agua, agua de mar, ¿no? Imu-water, Nerona. Se puede tirar por algún lado todavía. O sea, mar es Imu, Umi, perdón eso. O sea, mar es Umi, es del revés. En mi mente era maravilloso, ¿vale? Durante la guerra, conocieron a la reina Nefertari Lily. Hombre, cuántas vueltas nos ha hecho dar Nefertari Lily. Ella les explicó que aunque los dios originales habían estado allí, se habían ido a su base principal hacía ya tiempo. A cambio de la ubicación de la base, solicitó entrar en la Alianza Mundial. Aceptaron, obtuvieron la información y cuando llegaron allí encontraron el próspero reino que habían estado buscando. Eliminaron a todos los que allí estaban e invocaron a todos los aliados de Mar y Joa para firmar la paz y la creación del gobierno mundial. O sea, me estás diciendo que Lily traicionó al Joy Boy de aquella época. Según esta teoría, se le está poniendo una cara de zunisha a Lily que flipas, ¿eh? Lily, que ya sabía que era poco probable que volviese a Arabasta con vida, le dijo a su hermano menor que si ella no volvía, además de encargarse de reinar en Arabasta, pasase a sus descendientes la carta que ella misma escribiría. El rey del gran reino había decidido sacrificarse para evitar un conflicto mundial. Pidió a todos aquellos con el apellido Di que no fuesen a la guerra, pero que hagan saber a sus descendientes que algún día un Di volverá a ser el rey y que entonces le presten su ayuda, pues ese Di es el ore que será capaz de eliminar la tiranía del gobierno mundial o como diría Trafalgar Low y corazón, la Di volverá a crear otra tormenta. Antes de partir, Lily escribió la carta que se pasaría de generación en generación. Es irrelevante si esta carta era escrita a mano o en un poneglyph, aunque yo personalmente me decanto más por la primera opción. Lo importante era el contenido de dicha carta que decía algo parecido a esto. Mi padre, el rey Nefertari Di Cobra, ha decidido sacrificarse. Me ha pedido que para que el conflicto no acabe con el mundo, oculte la Di en mi nombre y revele a la alianza mundial su ubicación. En algún momento, un nuevo rey con la Di en su nombre aparecerá y podrá terminar el trabajo que mi padre comenzó. Dejo esta carta para que la familia Nefertari nunca olvide quién es realmente. Llegado el momento, revelaremos la Di y apoyaremos al rey antes mencionado. ¡Qué fuerte! O sea, que el puto Lexmun adivinó que los Nefertari eran Di. Porque insisto, esta teoría está hecha una o dos semanas antes. Vale, a lo mejor el nombre no era concretamente Cobra. Eso lo he puesto simplemente por hacer paralelismos. Si os gusta más, cambiar el nombre y poner Nefertari Di Periquito de los palotes. Pues me gusta más ese, la verdad. Nefertari Di Periquito de los palotes. Lo interesante es que cada uno de los aliados podría haber tenido su propia forma de hacer llegar a sus sucesores esta misma información. Lili lo hizo a través de una carta. Posiblemente la familia Trafalgar Di lo hizo simplemente con el boca a boca de manera que ahora mismo Lo sabe que llegará un rey con la Di y que debe apoyarlo pero no sabe el motivo y por eso quiere averiguar todo lo que pueda acerca de la Di. Claro, por eso está tan pegadito a Luffy porque se huele a que es el rey que provocará la tormenta. Incluso aquellos que no adoptaron la Di en su nombre pudieran hacerlo de su manera. Tenemos a Toki viajando al futuro seguramente para transmitir la información. Y ojo que Toki tampoco fuera una Di ojo que Toki no fuera Lili. Que las paradas mentales de que Lili desapareció del mapa y Toki fue al futuro. Pueden encajar cositas. Además que Toki se llame como su fruta es un poco raro, ¿no? O eso o que las frutas tienen el nombre del poseedor original. Si Toki viene del siglo vacío puede ser que Toki fuera la primera y única usuaria de la Toki Toki no Mi. Por eso se llama Toki Toki no Mi porque se llama Toki la primera. Entonces, ojo con eso. Que el primero usuario de la Mera Mera no Mi se llame Mera que el primer personaje que tenga la... yo que sé la Suna Suna no Mi se llamara Suna estaría guapo también, ¿eh? Por supuesto cuanto antes mencionamos que una de las hijas de Nefertari, Di tuvo descendencia no me refería a Lily sino a otra otra que tuvo descendencia con un tal Monkey Di no sé qué ¡Ojo! Se juntan cosas ya, ¿eh? Una vez llegó a Mare y Joa a Lily le propusieron quedarse allí como tenrubito como todos pero ella no tenía la menor intención de quedarse a vivir con aquellos que habían matado a su padre. Aceptó el reinado de In pero no quiso quedarse a vivir allí. Evidentemente para evitar que nadie fuera de ese lugar supiese la existencia de un rey del mundo Lily no llegó nunca más ahora basta. La vuelta al presente pero que era mejor que nadie lo supiese porque si se descubría él sería un rey con la letra D y eso pondría nervioso al gobierno mundial e irían a por él. Cuando Cobra leyó la carta hace años supo que en realidad él era un D es que me pone cachondo pensar que esto es como esto es parte de la teoría y la das por hecha pero todavía no se confirmó o sea, esto es un punto a tu teoría espectacular, ¿eh? Sin embargo un día un chavalín llamado Monkey de Luffy llegó a su país y le dijo que él sería el rey de los piratas Cobra no le quitó el ojo a este chaval y cuando supo que lo conseguiría se armó de valor y decidió preguntar al Gorose y qué pollas era eso de la D ya que aunque sabía que era uno realmente en la carta no se explicaba qué significa Cobra ni siquiera sospechaba que toda su familia tenía el poder que más teme el gobierno mundial en la mente de Cobra que su hija Bibi fuese capaz de infiltrarse en Baroque War siendo una más luego cuando la pillan hacerse amiga de los Mugiwara hasta el punto de que todos la consideren una nakama más y luego de tener la revolución de su país simplemente estrechando su amistad con el líder de la revolución es lo más normal del mundo lo típico, vaya ya ves, eh la puta Bibi como sonata que es una D con la tontería por supuesto Im no tiene un pelo de tonto te imaginas que es calvo la verdad que sería bastante decepcionante que Im fuera calvo en cuanto Lily le pidió entrar al gobierno mundial y teniendo en cuenta que allí seguían habiendo personas con Akuma no Mi sospechó inmediatamente que se podría tratar de una de las aliadas del gran reino pero aún así le concedió el beneficio de la duda se relajó un poco cuando vio que el gran reino estaba realmente donde le había dicho pero al comprobar que Lily no quería quedarse a vivir con ellos sus sospechas no se despejaron del todo y siempre ha tenido en el punto de mira la familia Nefertari de ahí que pudiéramos verlo con una foto de Bibi sí, ahora cobra bastante sentido lo de Bibi ahora cobra bastante sentido eso de que Im tuviera una foto de Bibi y esto me gusta mucho porque es que demuestra lo pensado que tenía desde hace ya mucho tiempo toda esta movida porque la primera vez que vimos a Im fue después de Whole Cake y antes de Wano o sea hace 5 casi 6 años con la tontería y ahí ya estaba todo escritísimo poco después cuando escuchó a Cobra hablando con el Goroshi a través del Dende Musi supo de la existencia de esta carta que menciona la D de manera que se dio cuenta definitivamente que Lily le había hecho a 314 en ese preciso instante no solo confirmó que Lily no estaba realmente de su lado sino que también se sembró en su mente la duda de si tenía la D en su apellido un rey con una posible di oculta eso suena a cadáver mis sospechas lo veamos en el próximo capítulo no es que Im evidentemente ya había decidido matar a Cobra cuando se sentó en el trono otro punto para Lexmun otro punto para Lexmun el Gorosei literalmente dice desde que has visto a Im Sama tú ya estás muerto literalmente punto para Lexmun aquí también hizo esto solo para preguntarle que había escrito en la carta que acaba de mencionar esto lo preguntaría simplemente para confirmar sus sospechas y decidir si matar o no a Vivi también lo peor de todo es que Cobra sin saber realmente que está haciendo le dirá la verdad todos sabemos que Vivi es pirata pero pronto el mundo entero lo sabrá a través del cartel de recompensa con la subida de recompensa más alta de todos los tiempos hostia esto es mucha fumada lo que vas a decir ahora de cero berries a cuatro mil millones como poco por la cabeza de la nueva reina de Arabasta wow a mí ahora mismo me pones a Vivi con cuatro mil millones de recompensa me vuelvo loco me vuelvo loco lo que no tengo claro es si Vivi habrá leído ya la carta o no es probable que sí ya que Cobra seguramente pensó que tal vez no volvería con vida esa carta tal vez la tiene Sabo ahora mismo Vivi a ver Vivi está en un marrón muy gordo o sea Vivi no va a volver a Arabasta ahora mismo Arabasta está sin reino o sea ni Cobra que está mochao ni Vivi que está desaparecida y prófuga o sea Vivi no puede volver tan tranquilamente a Arabasta el rey con la Di como dijimos antes el rey del reino antiguo de alguna forma supo que aunque él mismo nunca podría cumplir su objetivo algún día llegaría un Di que se convertiría en el héroe que podría llevar a cabo su plan acerca de este plan no voy a profundizar mucho porque la teoría no va de eso pero sí soy de los que están a favor de la teoría del proyecto One Piece la unificación de todos los mares yo creo que yo creo que eso es algo que puede pasar pero no tengo del todo claro que sea parte del proyecto yo lo veo más como un daño un beneficio mejor dicho un beneficio colateral pero hay un problema necesitamos un héroe y Luffy no quiere ser un héroe él quiere ser el rey de los piratas y comer toda la carne que pueda ya está así que llegados a este punto ¿qué hacemos? pues efectivamente tenemos el comodín el joker el paya... ¿me vas a meter a Baggy? ¿me vas a meter a Baggy en esta teoría? todos sabemos que Luffy será el rey de los piratas pero todos sabemos que es muy probable que todo el mundo crea que Baggy es el rey de los piratas no podría estar más de acuerdo con usted caballero entonces ¿cómo ayudarán todas las familias que están esperando al rey Di? fácil, sencillo y para toda la familia no será un rey Di será una reina concretamente Bibi ayudará a Luffy y aquellos que hayan conocido a Luffy le ayudarán también y como Bibi es la reina con la Di en su nombre atraerá también a todos los aliados a los que Luffy no ha tenido la oportunidad de conocer en su viaje éramos pocos y parió la abuela esto es en realidad perfecto para Luffy se convierte en el rey de los piratas aunque la gente no lo conozca por ello a Luffy la parte de la fama como que se la apela bastante eso que se lo quede Baggy pues sí a Luffy se la apela y Baggy lo desea así que win to win y además puede seguir siendo pirata sin que la gente lo considere un héroe esa parte es para Bibi pero él está con la conciencia tranquila sabiendo que ha ayudado a que todo el mundo sea libre y además puede hacer la fiesta más grande del mundo y conseguir sus sueños simplemente pidiéndole a Bibi que le ayude a organizarla todo redondo para nuestro capitán de goma las sonrisas cuando un D muere lo hace con una amplia sonrisa en su rostro ¿por qué? bien esto será breve cuando una persona muere se dice que ve toda su vida pasar por delante de sus ojos la mayoría de los mortales ven cosas que les gusta y cosas que no así como cosas que les habría gustado hacer aquellas personas que mueren sin haber completado alguno de sus objetivos o sin haber disfrutado lo suficiente morirán infelices sin embargo para los D esto no es así cuando un D muere lo que ve es el viaje que ha recorrido y los amigos que ha hecho en el camino esta capacidad innata de hacer amigos hasta a sus enemigos provoca que constantemente estén haciendo amigos nuevos y puede tener una vida plena y llena de aventuras viviendo así ¿quién no estaría satisfecho con su vida? por supuesto no es exclusivo de los D mismamente Kozuki Oden murió de la misma forma recordando sus aventuras con Shirohige y Roger es más e insisto y aquí hago otra vez el parón para declarar que yo pienso que a través de la revelación de que los Nefertari son D efectivamente los Kozuki también y con más razón Oden murió sonriendo porque también es un D por último me gustaría añadir un detallito más como ya comenté anteriormente veo posible que el apellido de Im sea Water este ya queda un poquito descartado por el tema de que es Nerona pero que haya un Water de por medio tampoco es descartable en ese momento no le di mucha importancia y en realidad no la tiene y simplemente lo utilicé como método de motivación para la creación del Haki pero hay un detallito más del que algunos ya se habrán dado cuenta no creo que Im tenga descendencia pero tampoco creo que fuese el único hijo de su madre veo probable que tuviera al menos un hermano este hermano no tendría absolutamente ninguna relevancia en la trama más que pasar ese apellido a otra generación y luego a otra es curioso que en One Piece todos los personajes que conocemos tengan un solo apellido todos excepto uno Trafalgar The Water Low es verdad que es curioso que no sea Trafalgar The Low y ya está ¿no? sino que haya un Water de por medio también es verdad que puede ser un poco para hacer el juego ¿no? de que Trafalgar es la batalla de Trafalgar y Water Low es por la batalla de Waterloo entonces como que te ha juntado dos batallas ahí la batalla de Trafalgar y la batalla de Waterloo y en medio te ha metido la D pues porque soda y porque todo perfecto si todo es cierto no solo sería un The Low tendría los apellidos tanto de un aliado del reino antiguo como también el apellido de Im no creo que el hipotético hermano de Im hubiese estado en contra de él así que Low tendría los apellidos de los dos bandos que se enfrentaron en aquel entonces por así decirlo es como si a Romeo y Julieta les hubiese dado tiempo a tener un hijo eso solo explicaría por qué Low es el único personaje al que le han dado dos apellidos tal vez sea el propio Low el que finalmente unifica a los dos bandos enfrentados tal vez Low sea el encargado de mediar entre los aliados de Luffy y los del gobierno mundial me parecería muy poético que aquel niño moribundo al que ningún doctor quiso ni siquiera intentar salvar sea el que a base de diplomacia ponga fin a la guerra y salva a todo el mundo me gustaría que Low tuviera un papel tan importante en la guerra pero yo creo que Low tendrá papel porque es un D y quiere conocer todos los secretos de los D pero no creo que vaya a ser tan sumamente importante curiosidad esta teoría iba a ser más o menos un cuarto de la página diciendo que Vivi era una D pero a mi cerebro no paraban de ocurrirse le cosa se ha quedado eso definitivamente soy igual de bueno calculando páginas que otra calculando años que máquina eso mola mucho porque es la magia al final de las teorías que según vas escribiendo y una vez lo plasmas te das cuenta de muchas cosas vas hilando cosas te das cuenta de que hay dos puntos conectados pero no sabes como pueden llegar de ese punto a ese punto y piensas y acabas sacando otra cosa con la que enlazas a otra cosa y bueno las teorías lo roro no a porros por algo se llama así Felonio Carlos uno de los clásicos de Rincón del Nakama dice que le ha gustado mucho la teoría muy buena teoría dice así que eso es un puntazo para la teoría del Exmoon por mi parte me parece muy buena teoría también me gustaría que vosotros en el directo comentéis si os ha gustado o no y en el vídeo que será subido de esto en los comentarios pongáis si os ha gustado o no os ha gustado la teoría por mi parte me parece muy interesante lo único que descartaría tal vez sería lo del apellido Water por parte de Im porque ya se ha descubierto que es un Nerona pero bueno que sea Nerona y la otra familia sea un Water y de ahí pues lo que tú dices que tal vez Im no pero un hermano de Im sí que tenga descendencia con un Water y de ahí que bajando 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 900 años después llegue Waterlow Trafalgar D Waterlow eso sí que te lo puedo comprar es difícil es enrevesado pero me gusta mucho la verdad y aquí ya como he dicho al principio del vídeo lo importante de una teoría no es si acierta o no o si está más cerca de la verdad o no sino si entretiene y cómo entretiene si entretiene así con cosas tan bien hiladas y a posteriori acertadas como es lo de los Nefertari que son unos Di que aquí insisto al escribirlo Lexmun no lo sabía porque es del 1084 esta teoría con lo que punto para él muy gordo me parece muy interesante hasta aquí llegaría este directito y este vídeo del rincón del Nakama muchísimas gracias a todos los Nakamas por haber estado aquí ha sido una teoría muy interesante la verdad bueno ha quedado larga ha quedado larga de cojones pido disculpas y muchas gracias por la paciencia y nada más para los Nakamas de Youtube muchas gracias por haber estado aquí os pido por favor que vayáis ahí de abajo y le deis al botoncito de suscripción y nada más Nakamas de Youtube y Nakamas de Twitch un besazo enorme nos vemos pronto con muchísimo más contenido chao 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 chao